En mi alma me va a gritar, los derechos de mi amor Pero siento que cuando me pidas, me pides a mi amor Me pides a mi amor, te pides a mi amor Te pides a mi amor, te pides a mi amor Te pides a mi amor, te pides a mi amor Te pides a mi amor, te pides a mi amor Te pides a mi amor ¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito amor!